Ahora sí, hola suscriptores y gente nueva, espero que se encuentren bien todos ustedes ya están viendo este video Y se preguntarán, ¿qué hago otra vez jugando un fangame después de mucho tiempo? Pues, como verán, ya se acerca el FNAF Plus, que si no han visto el trailer, aquí les pongo una parte del trailer, solamente 15 segunditos, ¿vale? Y pues, juguemos este JR que está en TikTok y pues me lo encontré, ¿sí? Y me he dado cuenta que tiene unos modelos de animatrónicos terroríficos que me llevan a jugarlo, ¿sí? Así que, Nio Game, gente Tengo muchísimo, pero muchísimo miedo Tengo, ojo, tengo la luz apagada, ¿sí? Genotífono, ¿sí? Ok, empecemos donde inició Jamestrite, Intuit, Go Over Devices, ¿vale? A ver, podemos empezar ya O tutorial, tutorial porque nunca he jugado otra R, ¿sí? A ver Encontrar a quienes se han poseído Entonces, para sobrevivir, yo supongo que Número 1, checar las cámaras de seguridad Eh, número 2 Eh, me, ah, vale Si la cámara está parpadeando O tiene, eh, eh, huellas de manos en la cámara Es porque está poseída Y la actriz hay que marcarla Hay que marcar el personaje poseído en la laptop Ok O sea, es fácil, real O alas 5, una última cosa A ver, número 4 Eh, checa la estabilidad de los animatronicos Cada cierto tiempo, ¿sí? De 99, 52, 100 O sea, tiene que estar en 100, supongo No, llama a los animatronicos Al conveyor belt No sé qué es eso Eh, para repararlos Eh, para repararlos, ¿sí? Pero, as, pero, estés, es, pero Tipo ¿Quién está seguro que no están, eh, poseídos, sí? A ver Dios, ¿dónde estamos? ¿Qué es eso? Pérez y espíritu continuo Wow Yo les traduzco todos tranquilos ¿Dónde estoy? ¿Acaso estoy muerto? ¿Dónde estoy muerto? Tipo Este lugar Se siente Muy extraño Parece verse bien Pero me siento Vacío ¿Es William? ¿Es William o Michael? ¿Es William o Michael? Eh, vale Aquí dice Me siento como si alguien me está acosando O sea, siente como si alguien lo está vigilando Pero este sentimiento es algo nuevo para mí Eh, ¿alguien puede oírme? Si se escuchan como mordiscos ¿Qué carajos fue eso? ¿Quién está por ahí? No estoy buscando problemas Solo estoy tratando de salir de aquí Digo, solo necesito salir de aquí Por favor Si no he visto algo como tú Nunca he visto algo como tú O algo así dice Eh El personaje principal Que creo que es William ¿Escuchan eso? Dios 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 Ya, ya Dios, ¿por qué va tan ¿Por qué es tan feo el juego? Oh por Dios No esperaban que te aparecieras por aquí Soy Paul Bear Ah, sí Con E Con E hice algo Eh, estamos en el limbo Que está En el medio de la Vida y la muerte Al parecer Al parecer Puedes volver al mundo real Eh, cuando tú quieras Ok Dios Aquí ¿Qué es lo que me da más like? ¿Me puedo mover? Open ¿Qué hago? Eso gente Ya Vi un video De Para qué sirve La computadora Y la puerta Que está atrás O sea Sí ¿Cuál es Son las mecánicas Porque aparecían ¿Sí? Ya sé Cómo funciona Cada cosa Así Básicamente Les explico Rápidamente Que sí A ver Aquí en esta parte No me expliqué bien Así que Que estoy normal Y puedes A ver Les explico las mecánicas ¿Sí? Cuando uno ve Cuando uno ve A una cámara Que está parpayando Que se mueva sola O que aparezca Muy desde mano Es porque Hay un animatronico Poseído Ahí ¿Vale? En la computadora Básicamente Eh Hay que poner Un cuadrito El animatronico Que uno cree Que se ha poseído ¿Sí? Y el numerito Que aparece al lado Es tipo Cómo La está O no Cómo está funcionando El animatronico ¿Sí? Y pues Cuando Y pues Este tiene que estar En un número Mayor a cero Que si está En cero Pues nos mata El animatronico ¿Sí? Y Como se repara Dándole al botoncito De cal Que Básicamente Lo envía Para la puerta De atrás Y ahí No lo repara Cambiándole al chip ¿Sí? Si el animatronico Que ya que llamamos Está Poseído Eh Perdemos la partida Ya eso es todo Lo que tiene que saber Sobre El juego ¿Vale? Ya Ya entró uno Es uno Es uno De esos tres Foxy Freddy O Bonnie Aquí hay flasheos Aquí uno Es otro Está Poseído Creo que es Freddy Es Freddy Entonces mira Aquí puede Funcionar o no Funcionar Ahí Dios Me preparo Para el Tampskill Espacio Sí Seamos Bien 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 Una Abajo Bien Ya llegamos Una Y me Tengo Abajo Ya Vamos Bien Ya Entiendo Ya Entiendo Ya Ya Tengo La Jugada Puchi Está Completamente Bien Ya Entro Ya Entro El Fantasma Otra Vez Freddy No Es Chica Bien 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 Vamos Investigación Completada Vamos Genial Gente Resultados Dos minutos Con catorce Segundos Pa' volver Está esperando Por ti Básicamente Jugar a Mongoose Básicamente Es Descubrir Quien Es El Impostor Ayer Demoré Continuar Tuesday Night Who Is Pa' Volver ¿Quién Es Pa' Volver Gente Yo No No Entiendo ¿Quién Es Pa' Volver Eh Has Vuelto ¿Cómo Es Tu Primera Noche Genial Poco Difícil Como Los Peche El Mismo Fantasma Afecta JR Por Muchos Años Si Haciendo Mismos Trucos Si Tres Esta noche Para Esta noche Para terminar El video Gente Apostaría Por FOTSIL Seguí en el Jumpsir Gente Quien Se Vaya Frey O FOTSIL Nueve Dos Dos Es Es Frey O FOTSIL FOTSIL Otra vez Otra vez Nice Bien Explicó El Sistema Si Hay Que Esperar Ahorita Que El Animatrónico Llegue Como Sabemos Esto Por Culpa De Esto Acá Si Bien Así Que Tú Para Basura Tú Nuevo Ahí Entienden ¿Ves? Uff Creería que es Balloon Boy De hecho Por aquí Hay alguien Por aquí Hay alguien Ey Parpaea 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 ¿Quién es? No lo veo Se movió Apostaría por Balloon Boy Apostaría por Balloon Boy Así que Si me queda Más Pues Me queda Por Estar Bien 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 Salió A la Perfección 6 Minutos Paul Bear Está Esperando Por Ti Bien Bien Lo hemos Completado Lo hemos Logrado Oh Ok Que podemos Ver una Que podemos Ver un VHS Pero nos Está matando La curiosidad Lo vemos Si no lo vemos Vamos a verlo Obviamente Para enterarnos Del contexto De esta Fantasma Porque si dijo Her Es porque es Mujer Así que Él es esta Fantasma Y porque está Poseyendo De los enemas Electrónicos De este Lugar Si Así que Watch it Vamos a ver Esta Este VHS Ay Dios Mío Ok Al parecer Freddy Es una animación Stop Motion Por lo que Podría Decir Que dice Ahí Que Que Ah Beware De Mangle Ah Vale Si Creo que Dice Beware De Mangle Básicamente Es como Aléjate De Mangle 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 La F2 Obviamente apoyarme claro bueno chicos y chicas yo se iba a apoyarse y nos vemos en el próximo vídeo adiós y es abog sido y el carácter como carajo se fue esto es pase Gracias por ver el video.